Con la finalidad de adoptar medidas de protección para salvaguardar la integridad y vida de los líderes indígenas defensores de los derechos humanos y sus territorios, el vicegobernador del gobierno regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez Rodríguez, se reunió con una comisión multisectorial integrada por representantes de cinco ministerios. Durante la reunión, desarrollada en el despacho de la gobernación regional, los representantes de cada ministerio expusieron las acciones que vienen realizando, los mismos que serán articulados para trabajar en una sola hoja de ruta. Vemos con mucha preocupación el avance de actividades ilegales en nuestra región y es por ello que esta comisión viene como ellos mismos lo manifiestan, a ver in situ la problemática, ya han tenido reuniones con los dirigentes de las comunidades nativas, están visitando las diferentes instituciones, ahora están presentes en el gobierno regional y como ya lo dijo nuestro director de gobierno interior, la idea es articular esfuerzos, llegar a una hoja de ruta y en una próxima reunión ya definir prácticamente todas las actividades que tengan que ver, sobre todo para proteger, proteger de estas amenazas a sobre todo a los que defienden sus tierras, en este caso a nuestras comunidades nativas en la región Ucayali. El vicegobernador regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez Rodríguez, sostuvo que esta comisión multisectorial abordará distintos temas, entre ellos el saneamiento físico-legal para otorgarles a las comunidades nativas el título de propiedad con la finalidad de evitar posteriores ataques a sus territorios. Y es ese reto que se tiene por delante, porque hay superposición de tierras, hay las normas que han salido, han salido mucho después de las posesiones, no están inscritas en registros públicos, es una problemática compleja y por eso que se están reuniendo las autoridades para ver mecanismos de solución rápida y pronta y con ello, con el título ya de propiedad de cada una de las comunidades nativas, estamos seguros de que esto no, esta amenaza del narcotráfico, de la tal ilegal, de la deforestación, se va a mitigar notablemente. La comisión multisectorial se encuentra integrado por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Cultura y del Interior. Tiene como misión garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, trabajo al que se suma el gobierno regional de Ucayali. Ellos defienden sus tierras con justa razón, pero vemos con mucha preocupación el avance de actividades ilegales en nuestra región y es por ello que esta comisión viene, como ellos mismos lo manifiestan, a ver in situ la problemática, ya han tenido reuniones con los dirigentes de las comunidades nativas, están visitando las diferentes instituciones, ahora están presentes en el gobierno regional. El director general de la Dirección del Gobierno del Interior, José II Rafael Heredia, calificó de complejo el problema de las comunidades nativas, por lo que será abordado de manera multisectorial. Felicitó además al gobierno regional por adelantarse al trabajo que en adelante se fortalecerá con el apoyo de los ministerios. Estamos integrando esta comisión multisectorial, sabemos que el problema es complejo y exige también soluciones multisectoriales. El gobierno regional ha venido trabajando ya respecto a conflictos donde tienen que ver las comunidades nativas, no solamente con relación a derechos humanos, sino de una manera integral. Tiene coordinada una comisión de trabajo, entonces felicitar desde ya ese trabajo antelado y de coordinación que se viene realizando. La comisión tiene identificado varios problemas que amenazan a las comunidades nativas, entre los que se encuentran el tráfico de tierras, la tala ilegal del bosque y el narcotráfico.